Ay, a ti me lo viñe Cu, 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 de Por premios, eh Alan Dazmel El dragón Erika Jarocha, que puro mensaje El cotarreo se volvió puerqueo Ya te la sabes, no me hagas el feo Yo te deseo, que ahí lo me veo Hoy la agarramos sin miedo, puro cañeo Te piso, te piso, te piso como close Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome chupón Me pi, me pi, me pisas como close Ya le agarra la palanca, ya después le subo al dos Yo no quiero mayatones, yo yo quiero un chacalón Me pone la botella, luego te pongo un chupón Y siéntate aquí, aquí, ponte en el tono del king Ya te sentí a ti, talla tu falda, mi jean Es que tú eres así, que lo que era, no hay salida Te voy a tomar la chela, pero tú dame saliva Yo no soy refresco en bolsa, pero sí te vengo aceptando el popote Caigo el flow, el booty, el porte Y la que pueda, que soporte No te me acerques si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de llaco Que me bajen las estrellas y de paso mi calzón Que me ponga la botella, pero también un chupón Dime si tú quieres, papi, ven y baja pa'l cantón Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaeton Ven, ponte cerca pa'l rostro Y yo soy el tosco, me dice mosco Te chupo la sangre y cuídate en rosco Yo no te conozco en el monte, te mosco Te cojo la cama de prueba de cosco Y me besa colota, mami, no salga la santa Vente y bótate con más, que a ti te encanta Te pi, te pi, te piso como cloth Ya me agarra la palanca Ya después le subo al 2 Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome el chupón Te piso, te piso, te piso como cloche Ya me agarra la palanca y ya después le sube al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pome el chupón Yo te pongo el chupón, te quito el calzón Ya llevo el bellaco que te canta reggaetón Pa' comerte entera, no hace falta sazón Le luce el verse en su pezón Pa' comerte entera Bella que hasta hago lo que tú quieras Dale negra que esta noche es pasajera Si le digo cochinada se le moja la pecera Mami dime que tú quieres debajo tu bellaquera La amiga no le dice na' Dice que quiere alucinar Si ella quiere también se va Siempre no enfele en la nota Siempre quiere estar arrebatada Encima mío es acrobata Real D for life está la mata Mami tócame la whooshie Pa' que te coma la buzzi Quiero que te pongas bien suci Mami tú meneas las norgas en el jacuzzi Si tu amiga no quiere baby dile que tuci Dime tele tranquila que tú ya sabes que yo soy de full Muevete rico sácame el jacuzzi Nunca se me van las ganas en la sangre Traigo mota y red bull Cuando tú te la tragas se mira cool Mami dale boom boom Mueve ese cu Yo soy tu bellaco Tú eres mi puu Te piso, te piso, te piso como clutch Ya me agarras la palanca ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Te pongo la botella pero tú ponme el chupón Te pido, te pido, te piso como clutch Me agarras la palanca y después le subo al dos Te meto en la cocina y también en el balcón Te pongo la botella pero tú ponme el chupón Te veniste adentro No mami lo sé que antes Yerima La que trae los chacales por detrás Eyo viña, espero que no lo escuche mi abuela Estela ¡Gracias!